Nos encontramos en el día primero de mayo del año 2012 Un saludo del amigo José para la gente de Infantes ¿Está bien? Baila, baila, baila Ahí está grabando Está grabando todo Más volumen, más volumen Un saludo por el tercero de mayo para sus amigos de Infantes Habla, habla No, no, primero que saludo Al amigo Rosales Rosales Maravito 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 El Loco El Loco El Loco El Loco El Loco Alba Alba El Loco Da La Vuelta La Vuelta La Vuelta Saludos por Rioja, un saludo para Rioja, a Rioja, a Rioja lo más querido del mundo, a Rioja lo más querido quiero, a Esperanza, Luis Guillaume, Ramón, Guanabal, Carlos, Miguel, el Niago, el Niago, el Niago, el Niago es mi pata, el alma, estoy en mis manos, en mis manos, en mis manos, en los manos, en los manos. Gracias.